Un saludo cordial. Hace unas horas se produjo la detención del abogado José Valdadaza, abogado del Comité Cívico Santa Cruz, que después de ser aprehendido por conducción peligrosa, fue trasladado a la ciudad de La Paz en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida en su contra, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Veamos los vídeos que se difundieron en las redes y en los medios de comunicación que muestran la detención y traslado del abogado. ... ¡Suscríbete! En este momento está ingresando ya el doctor Jorge Valda a las oficinas de la FESC aquí en La Paz. ¡Suscríbete! 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 Ha ingresado al segundo piso de la FECC, estamos en el departamento de lucha contra la corrupción de la FECC en la avenida Sucre en la ciudad de La Paz. Ya ha llegado hace una hora ya prácticamente del aeropuerto del doctor Valdano, que es referencia a los medios de comunicación. Estamos a la espera de que pueda brindar algún tipo de declaraciones. ¿Qué es lo que tiene que decir? Doctor, no ha podido hablar, en este momento está siendo trasladado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el PYMES. Recordemos que el abogado Jorge Valdano está siendo investigado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas. En el momento no quiere prestar declaraciones informativas. En las próximas horas va a prestar declaraciones ante esta instancia. Está siendo conducido hasta esta instancia que es la dirección del Departamento Nacional de Lucha contra la Corrupción. Ha sido fuertemente resguardado y esta desinformación que se genera a esta hora de la noche. En las próximas horas, mañana se tiene previsto que se desasoye una audiencia de acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz. Así está Tenamadas, ha arribado al aeropuerto del Alto, trasladado de la ciudad de Santa Cruz y bueno, se encuentra en estos momentos en estas dependencias. Perfecto, muchísimas gracias Rubén. Desde la Fuerza Especial de Lucha contra el CRIMES, en exclusivo Bolivia TV, mostrando la llegada, la prensión del abogado Jorge Valdano, que en una primera instancia fue detenido en la ciudad de Santa Cruz debido a que está acusado de conducción peligrosa. Eso fue la noche del viernes. Y entonces ahora ya tenemos este otro caso que tiene que ver relacionado a la legitimización de ganancias ilícitas. Desde las redes sociales y el propio Comité Cívico Santa Cruz denunció la existencia de persecución política por parte del MAS. Hecho completamente falso, a continuación damos lectura a la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público del Estado Plurinacional de Bolivia, Fiscalía General del Estado Fiscalía Departamental de la Paz. Orden de aprehensión. El Dr. César Choquehuanca pasa fiscal de materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía de la Ciudad de la Paz, con las facultades conferidas por los artículos 225,226 de la Constitución Política del Estado. Artículo 69, 70, 72, 73, 74,136, 218, 226, 293, 95, 297 y 300 del Código de Procedimiento Penal y en estricta aplicación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Dentro del caso investigado, Fis Lpz 18, 03, 59, 5, seguido por el Ministerio Público en contra de Jorge José Baltalaza, por la presunta Comisión del Delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas Artículo 185, bis, manda y ordena a la Comisión de Investigadores asignados al caso hoyo director departamental y barra o nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, o cualquier autoridad policial no impedida por ley para que proceda a la aprehensión de Jorge José Baltalaza. Por existir en su contra, suficientes indicios de que se autor o participe de la presunta Comisión de los Delitos Supra Legal, y el existir indicios de que el sindicado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar o obstaculizar la averiguación de la verdad histórica de los hechos, para que luego se ha puesto a conocimiento del juez cautelar, para que resuelva su situación procesal, previo requerimiento fiscal. El presente mandamiento se expide, en cumplimiento a la resolución fundamentada de aprehensión. Al momento de la ejecución de la presente orden de aprehensión, en caso necesario, recurrase a la ayuda de la Fuerza Pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del sindicado, con la advertencia de los cargos que pesan sobre su persona, e informarle que existen elementos de juicio suficientes para sostener que es probable autor del hecho que se le investiga. La presente orden de aprehensión, es librada en observancia a lo dispuesto por el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Es dado en la Paz 5 de noviembre de 2020. En consecuencia debemos señalar que la orden de aprehensión ya existía desde el 5 de noviembre, y que asimismo el sindicado José Valtadaza, no se apersonó al Ministerio Público de la Paz, por lo que simplemente se ejecutó el mencionado mandamiento de apremio, cayendo por los suelos la teoría de la persecución política sostenida por los cívicos de Santa Cruz. El Comité Cívico Santa Cruz señala asimismo la existencia de una acción de libertad no resuelta para con el mencionado abogado, por lo que se habría vulnerado sus derechos, hecho que deberá ser resuelto en audiencia ante juez competente, la misma que también podría realizarse de manera virtual, sin que perjudique la ejecución del mandamiento de apremio, saquen sus propias conclusiones. Eso es todo amigos, suscríbanse y compartan los vídeos.